Bienvenido a la caravana del ascenso, Mariano de Luzuliaga te saluda. ¿Qué tal Mariano? Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, bien, muy bien. Feliz día, eh, para vos y para todos ahí en la mesa. Muy bien, bueno. ¿Tenemos que decir que el nuevo jugador de la Madrid? Sí, sí, así es Mariano. Bueno, la verdad que muy contento por esta nueva oportunidad que me surgió. Yo empecé a entrenar el día lunes y, bueno, muy contento porque los compañeros me recibieron bien, el cuerpo técnico, los dirigentes y, bueno, ahora vuelvo a enfocarme en la Madrid. Bueno, ¿y cómo llegaste a la institución? Eh, no, me llamó directamente el técnico, el Chiri Fabregat. Me llamó hace unos días, me dijo que me venía siguiendo, me había condiciones y, bueno, me había dicho si estaba la posibilidad de poder ir a ver cómo era mi situación en Victoriano. Le dije que yo también quería cambiar de aire, quería estar en otro club y, bueno, y se dio, se dio. Así que, por suerte, contento. Muy bien, bueno, y la verdad que lo de Victoriano Arenas había sido superlativo, ¿no? Este, teniendo en cuenta a qué instancia llegaron. Primero, el objetivo era no quedar desafiliado y eso trajo como consecuencia llegar a instancias de reducido. Sí, exactamente, Mariano. Nosotros, antes de empezar el torneo, sabíamos que estábamos en una situación muy comprometida, que teníamos que sumar puntos, pero, bueno, el plantel se había armado bien, como yo ya te había dicho en otras ocasiones. Estábamos muy confiados en el trabajo nuestro del día a día y, bueno, se pudo mantener una regularidad en el torneo que nos llevó a poder jugar el reducido y, bueno, y hacer historia en el club y llegar lo más lejos que se pudo. Y ahora, bueno, es un equipo que, por obligación, tiene que ir en busca del ascenso. Eso también es algo que te da fortalezas, ¿no? Porque ese menester que tiene que tener el jugador a la hora de elegir una institución también es un plus. Sí, no, seguro, Mariano. A ver, la Madrid es un club grande en la categoría, un club que estuvo en otras divisiones hace varios años. Va a querer ascender, vamos a querer ascender. Así que, nada, sé en el club que estoy en este momento. Es un club ordenado, un club con pretensiones. Y, bueno, vamos a tratar de dar lo mejor de donde me toque para poder llevar a la Madrid a la fe. ¿Qué tal, Sergio? Marcelo Fernández te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, muy bien. Buenas noches. Feliz día. Justamente... Te pudo un poco lejos, Marcelo. Disculpame, ¿eh? Eh, justamente... Ahí me escuchás mejor. ¿Ahora? Ahí te escucho, a ver. Ahora, ahí estamos. Eh, justamente el último partido que jugó la Madrid por el campeonato del año pasado quedó eliminado por Victoriano Arenas en Valentín Alcina. Fue el último que hizo la Madrid oficialmente en el fútbol de AFA. Te tocó jugar ese partido. Se definió de manera dramática por penales. Victoriano lo empató sobre final y lo ganó por penales. Eh, ¿qué conocés de la Madrid? ¿Cuántos, este... Jugadores quedan del año pasado? Si ya tenés un panorama que te pintó el técnico. Y cuál es el objetivo que se trazaron para... Para esta temporada que se inicia. Sí, Marcelo, a ver. Yo arranqué en tren el día lunes. Por lo que vi, se quedaron bastantes jugadores. Se respetó una base. Y ahora el técnico también está viendo cómo terminar de arreglar el plantel, de armarlo. Pero por lo que nos dijo el técnico, vamos a querer mejorar la campaña que hizo este último torneo, ¿no? Vamos a tratar de llegar lo más lejos posible y tratar de pelear el ascenso para la C. Que es un club con pretensiones, un club que quiere ascender, que quiere volver a la categoría, a la C. y bueno, vamos a dar lo mejor para que sea de esa manera. Hablaste con Horacio. ¿Qué te pidió específicamente? Además de, bueno, obviamente que vas a jugar de delantero, pero ¿te pidió algo en especial o no? No, Mariano, hablé algunas palabras con él en estos días. Me, más o menos él me venía mirando, tenía una referencia mía. Me pidió que me suelte, que juegue libre en el ataque, no solamente entre los centrales, que me mueva por todo el frente de ataque, que trate de juntarme con los volantes. Pero eso de a poco, a medida que vayan pasando los entrenamientos y los partidos amistosos ahora de la pretemporada, lo voy a ir logrando. Lo bueno es que me recibieron bien, el plantel me recibió bien, estoy muy cómodo, los dirigentes también. Y estoy agradecido por la oportunidad que se me está dando. Los dirigentes me llamaron, me llamó el técnico, se demostraron mucho interés en mí. Y bueno, eso también a uno lo enorgullece, ¿no? Y le es grato porque sabe que donde uno estuvo hizo las cosas medianamente bien para que sea identificado por otros clubes. Y aparte que es bueno también ir ganándose el nombre en la categoría, ir sumando experiencia. Y bueno, estoy contento por el momento. ¿Qué tal, Sergio Andrés Luzardo? ¿Cómo va? ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarte qué diferencia notaste así a primera instancia de lo que era Vitoriano y lo que era Madrid. Y si sentí que es otra presión, otra responsabilidad estar en un equipo grande en la categoría. Sí, tal cual como decís vos. Es un equipo con pretensiones. No quiero decir que Vitoriano las tenga. Pero es un equipo, como te dije, va a querer ascender, queremos ascender. Tenemos que tratar de hacer un buen torneo, un buen campeonato, mantener una regularidad. Es un club, como te dije, ordenado. Y bueno, nada, tratar de hacerlo mejor. Tratar de, yo desde mi lugar, si Dios quiere que me pueda llegar a ganar el puesto, tratar de hacer la mayor cantidad de goles posibles y nada, dejar a la Madrid lo más arriba. Muy bien, teniendo en cuenta, bueno, que se viene un nuevo torneo, donde, bueno, se abrieron las afiliaciones, ¿no? En una categoría que no lo tenía en cuenta. ¿Cómo crees que va a ser esto? ¿Crees que algún equipo se va a afiliar nuevamente? O no, con Real Pilar, ¿cómo crees que va a ser este tema? Sí, a ver, este equipo, a ver, es un equipo nuevo, aparentemente se está armando bien, a lo mismo que, bueno, que Centro Español, Chupanqui, todos los equipos se están armando, se están armando lo mejor posible, ¿no? Va a ser un torneo muy ajustado, muy competitivo, para mí más que el anterior. Yo creo que nosotros nos vamos a tener que hacer fuerte de local. Es una cancha donde no podemos regalar puntos, nos tenemos que hacer fuerte de local, y creo que ese va a ser el punto más importante para pelear el campeonato. Bueno, pero fundamental también que se fueron dos pesos pesados de la categoría, ¿no? Ituzangó y Alén eran dos escollos duros, iban a ser si se quedaban. ¿Esto también ustedes lo evalúan o se centran en otras cosas? No, sí, seguro, Mariano, seguro, porque, bueno, tanto Ituzangó como Alén, que son dos clubes grandes, pudieron ir a la C, y, bueno, también te deja las puertas un poco más abiertas para pelear más arriba. Y, bueno, nosotros tenemos, o sea, sabemos todas las situaciones y sabemos que tenemos plantel como para pelearlo. Así que, nada, ya desde esta semana que arrancamos, todos estamos mentalizados en hacer un buen torneo y, como te dije anteriormente, pelear el ascenso y el campeonato. ¿Sentís que hubo desprolijidad en la desafiliación de Centro Español? Porque, bueno, un equipo que quedó desafiliado y volvió nuevamente, porque si esto ustedes estuvieron... Sí, sí, Mariano, la verdad que desconozco bien el motivo por el cual había sido desafiliado y volvió, pero, bueno, es una oportunidad que Centro Español tiene nuevamente como para tratar de hacer una buena campaña también y sumar puntos y tratar de salir de ese problema de la desafiliación y de esa situación. Así que, nada, ojalá tengan un buen torneo y puedan salir de ahí. Muy bien, bueno, teniendo en cuenta que sos un jugador experimentado en la primera D, ¿qué jugador se va a encontrar en la Madrid? Contale a la gente del carcelero que no te conoce. Bueno, a ver, le cuento a la gente. Bueno, Sergio Departi es un delantero que tiene mucho sacrificio, no da ninguna pelota por perdida, siempre está atento a las jugadas, da el máximo en cada pelota y trata de hacer la mayor cantidad de goles posibles. Esa es un poco mi función. Y, bueno, nada, como les dije, soy un jugador, aparte de lo futbolístico, un jugador que siempre tira para adelante de donde le toque, no conflictivo dentro del plantel, para nada. Y, nada, decirle a la gente de la Madrid que voy a dejar todo por estos colores que tengo ahora, tratar de hacer la mayor cantidad de goles posibles si es que me toca jugar y, nada, brindarme por completo, ¿no? Como lo hice también en Victoriano. ¿Siete goles convertiste en Victoriano? ¿Cómo, perdón? ¿Siete goles convertiste en Victoriano? Sí, sí, siete goles convertí, sí. Siete goles convertí en el torneo. Bueno, me hubiera gustado haber jugado más tiempo, pero, bueno, la verdad que contento por el año que tuve a pesar de los minutos que jugué. Y, bueno, la verdad que uno siempre hace un análisis cuando termina el año, de los partidos que jugó, los goles que hizo. Y, la verdad, estoy contento porque pienso que sumé una muy buena cantidad de partidos y muy buenos goles que también me permitió, ¿no?, como para que me llame el Chiri, el técnico de la Madrid, para que me conozca más en la categoría. Así que contento por este momento. Hoy por hoy, ¿con quién estarías haciendo dupla en la Madrid? Y, bueno, hay dos o tres chicos, hay dos o tres delanteros, hay un muchacho Maciel, que es un muchacho también grande de la categoría, el tanque le dicen. Él está de nueve también en el plantel, todo muy reciente, igual, Mariano, ¿no? Arrancamos hace poco, a medida que vayan pasando las prácticas y los partidos amistosos, vamos a ver cómo lo va armando el técnico, pero después hay otro chico, Fleitas, Pérez Gracia, y hay chicos arriba que, que con cualquiera que me toque, puedo llegar a andar muy bien, pienso yo. Así que, nada, esperemos, a medida que pasen los días, cómo se va dando todo, tratar de dar el 100% y de ganar un lugar. Muy bien, bueno, te deseamos lo mejor, para vos, para toda la gente del carcelero, Sergio, lo que vos diste siempre fue lo que manifestaste en esta nota, ¿no? Sí, bueno, Mariano, como te decía, ojalá que sea un buen año para mí y para toda la Madrid, que podamos pelear el torneo, el ascenso, que yo estoy seguro de que va a ser así, porque es un club que se lo merece, que está ordenado, y bueno, ojalá, si Dios quiera, así que nada, les agradezco por haberme llamado nuevamente, y bueno, cuando quieran, saben que estoy disponible. Bueno, muchas gracias, Sergio, te mandamos un gran abrazo, y te estaremos llamando en futuras emisiones de la Caravana de la Sala. Bueno, Mariano, un abrazo grande para vos, saludos ahí a la mesa para todos los muchachos, y bueno, cuando quieran, saben que estoy. Bye.